¿Serio? ¡Claro que sí! Un amigo puede hacerte enojar o entristecerte, pero eso no significa que ya dejaron de ser amigos. Los amigos son algo muy especial. Los amigos son especiales, hacen al mundo girar. Entre todos nos ayudamos al estudiar o jugar. Cuando alguien se encuentra triste, sabemos lo que hay que hacer. La amistad te da alegría y te hace ser especial. ¡Ay, me siento mucho mejor ahora! Los amigos son especiales, hacen al mundo girar.